Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video de Quintos Básicos de Ciencias Naturales. El objetivo de esta semana es explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y proponer medidas para promover su ahorro y su uso responsable. ¿Qué vamos a ver? El circuito eléctrico de una linterna, pero lo vamos a ver por dentro. Dice, el circuito eléctrico simple es un circuito de una linterna. A continuación, represento cada uno de los componentes y su funcionamiento. Acá tenemos la imagen, ¿cierto?, de una linterna por dentro y aquí vamos viendo cuáles son sus partes, como el interruptor, ¿cierto? ¿Para qué sirve el interruptor? Vamos a poder prender, ¿cierto?, encender el circuito y se dice que así el circuito se cierra. ¿Qué significa eso? Que permite el paso corriente, ¿ya?, para que la ampolletita se pueda encender. Cuando yo pongo entonces en posición de apagado, este circuito se va a abrir, entonces ya la ampolletita va a quedar apagada. Desde el interruptor vamos a tener una conexión a una ampolleta o pequeño foco, ¿cierto? Acá tenemos entonces, ahí va este paso, ¿cierto?, que vamos a tener acá la ampolletita. El linterna posee una lámina plástica que protege la ampolleta, que es esta acá, que también se denomina lente, ya está allá ubicado por el frente. El reflector es un plástico brillante, ¿cierto?, de color plateado, que permite redirigir la luz de la ampolleta para que la linterna emita un haz de luz constante. Eso lo vamos a tener por este otro lado acá, ¿cierto?, por dentro, esa típica parte plateadita muy brillante que tenemos antes de encender la ampolletita. La ampolleta foco se va a conectar al otro polo de la fila, cerrando así el circuito. Ya, acá tenemos entonces, con este famoso, vamos a tener que ver, llega al soquete de la ampolleta y acá, entonces, podemos prender y apagar la ampolleta, a menos que esté lastimada, ¿cierto?, se haya quemado. Las pilas o baterías se unen al circuito mediante un pequeño resorte, este resorte que vimos acá recién, que está en contacto con uno de los polos de la pila o batería, en este caso, en el polo negativo. Generalmente, las linternas utilizan más de una pila y éstas se conectan entre ellas por medio de un contacto, ese que está acá, o mediante algún compartimento que sea especial donde se albergan, donde vamos a tener almacenadas. Entonces, estas baterías no andan, no las tengo yo en la mano y prendo la ampolleta dentro de la linterna, ¿cierto? Tipos de corriente eléctrica. Entonces, el circuito eléctrico de la linterna se puede representar mediante símbolos de la siguiente foto. Acá, ¿por qué tendré positivo o negativo, positivo o negativo? A ver, ¿a quién se le ocurre? Bien, maravilloso. Si alguno pensó que esto representaban entonces las pilas, está correcto. Este de acá, que se representa en el rectángulo, va a ser entonces el cablecito que va a hacer la conexión con el interruptor. Esto es lo que decía yo recién cuando decía que el circuito está abierto, es cuando la ampolleta, que la vamos a representar con este círculo en X, está apagada. Si este, yo represento estos mismos dos puntitos con esta pequeña fracción ahí junta, es porque el circuito está cerrado, ¿ya? Y a modo de conocimiento, les contaré que en la actualidad se utiliza el LED como reemplazo de ampolletas. ¿Por qué? Porque es más eficiente en el uso de energía eléctrica. Utiliza menos energía para poder entonces hacer la función lumínica. Explica el funcionamiento del circuito eléctrico de la imagen. Acá les hice un circuito eléctrico más decimal de soplé, que era un circuito eléctrico simple, ¿ya? Tenemos el interruptor, tenemos el cable conector, la batería o pila y nuestra ampolleta encendida. Y acá vamos a observar los dos circuitos y vamos a identificar cuál de ellos eran serie y cuál de ellos eran paralelos. Eso lo estuvimos viendo en nuestra guía anterior. Entonces, a modo de repaso, si tengo las tres ampolletas conectadas con el mismo cable, eso es lo que me tengo que fijar, que está con el mismo mismo cable, ¿cierto? Conectado, conectado a su batería o pila. Ese era circuito en serie o era en paralelo. Y el del lado. Si este es uno, el otro tiene que ser el otro. Evidentemente, ¿ya? Pero ¿cuáles están? Los vamos a revisar entonces en los encuentros virtuales, ¿les parece? Y acá vamos a ir sintetizando. Vamos a tener que los circuitos eléctricos van a estar formados por cuatro elementos fundamentales. Y aquí ya les puse una pista que hay uno que se llama receptor. Y además, vamos a decir, y esto lo vimos recién, que los circuitos eléctricos vamos a clasificarlos tanto en serie como en... Paralelo. ¿Ya? Circuitos eléctricos. Si se quema, y les pongo acá un caso, una de tantas ampolletas, ¿cierto? Que están en su casa, ¿verdad que todas las demás dejan de funcionar? Ahí es la respuesta. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la red eléctrica está formada por circuitos en paralelo. Deja de funcionar. El receptor, ¿cierto? En este caso es la ampolleta. Los otros van a seguir funcionando correctamente. En una casa, la red eléctrica está formada por la combinación de varios circuitos eléctricos. No solamente por uno, como en el caso de la linterna, que eso es muy simple. Y acá vamos a ir analizando entonces. Vamos a ir viendo la imagen, ¿cierto? De una casa cualquiera. ¿Cómo es la red eléctrica? Esta es la completa. Ya tenemos la caja de distribución, la cual va a repartir la corriente eléctrica a todos los circuitos. Vamos a tener un medidor que está acá, ¿cierto? ¿Para qué sirve? Para que medir el consumo de la energía eléctrica en cada vivienda. Así sabemos cuánta energía llega, ¿cierto? A nuestra casa. Y así podemos después, bueno, los adultos, ir pagando las cuentas de la electricidad cada vez que llegan mes a mes. Vamos a tener los aparatos. Por ejemplo, el hervidor. ¿Ya? Muchos aparatos eléctricos que utilizamos en el hogar se conectan a la red eléctrica. ¿A través de qué? De la enchufe. ¿Cierto? Y esto va a estar entonces alimentando el propio circuito eléctrico que tiene cada uno de los artefactos. ¿Tenemos más artefactos aquí? A ver qué me dice. Bien. Vieron la lámpara, por ejemplo. Excelente. Cuando un aparato eléctrico, como el televisor, ¿cierto? Se enchufa a la red eléctrica, se enciende. La corriente eléctrica comienza a circular y hace que el artefacto funcione. ¿Cierto? No puedo tener, entonces, otro artefacto como el televisor, por mucho que esté ahí, ¿cierto? Si no está conectado a la red eléctrica, entonces no voy a poder tenerlo funcionando correctamente. Los enchufes de pared modernos tienen tres agujeros en los que se introducen las patas del enchufe del aparato que queremos conectar a la red eléctrica. ¿Dónde tenemos el enchufe acá? A ver quién lo vio. Muy bien. Aquí tenemos uno, acá tenemos uno, acá tenemos otro y falta uno. A ver quién lo vio. Después lo vemos en el encuentro, entonces. Tenemos también que en los hogares hay uno o más dispositivos de seguridad llamados automáticos, ¿ya? Que permiten detectar un cortocircuito y desconectar la red domiciliaria de la energía eléctrica. ¿Dónde tenemos ese famoso dispositivo? Muy bien, el que lo encontró, lo tenemos por este lado, ¿ya? Entonces, cada vez que se apaga la luz, por ejemplo, hubo un cortocircuito, se me quemó la tostadora de pan, hizo touch. De repente, mamá, se me apagó la tele. Y uno va y va a ver a esta cajita, entonces, y va subiendo las patitas para poder tener energía eléctrica otra vez. El número siete. Lo tenemos por este lado, ¿cierto? Dice que los interruptores del hogar permiten abrir o cerrar el paso de la corriente en una rama del circuito eléctrico, ¿ya? También tenemos los cables que transportan la energía eléctrica por toda la casa. ¿Dónde tenemos los cables aquí? Excelente. Los cables van a estar representados por todas estas líneas, entonces, que van alimentando, ¿qué cosa? Los enchufes. Porque si no, los enchufes no les llega por arte de magia la electricidad. Y finalmente, tenemos el análisis de que la corriente eléctrica no llega por magia a la casa tampoco, ¿cierto? Sino que se ingresa y sale en nuestros hogares a través de los cables de tendido eléctrico. Y estos conectan con el famoso poste de la luz, ¿sí o no? Yo creo que todos han visto el poste de la luz con un montón de cables muy gruesos, ¿cierto? Que van dirigidos a cada casa o serie de departamentos. Actividad. Y ilustra, ¿vale? Es decir, dibuja y colorea cada componente de la red eléctrica domiciliaria en el recuadro que describa su función. Vamos viendo acá. Mire el consumo de energía eléctrica. ¿Quién era? Entonces lo dibujo acá. Permite abrir o cerrar el paso corriente y así cada uno de los seis. Entonces tengo que hacer el dibujo. Si no recuerdo cuáles eran, porque yo entiendo que de repente me puedo olvidar, nos vamos al dibujo. El dibujo no está tan claro, incluso puedo verlo en mi casa. ¿Les parece? Y lo dibujo directamente en mi casa. ¿Ya? Sintetizar. Red domiciliaria. La red eléctrica, entonces, vamos a tener que estar compuesta por los enchufes. Aquí le doy una pista, pero tenemos otra cosa más. Son cinco. ¿Ya? ¿De dónde puedo sacar? La información de acá mismo. ¿Ya? ¿Dónde es lo que está? En los hogares. Observa el siguiente circuito y responde. Escribe el nombre de cada componente señalado en el circuito. ¿Ya? Vamos a tener esto de esta aquí. ¿Cómo se llama? ¿Y para qué servirá este de aquí, que ayuda a encender y apagar las ampolletas? ¿Por dónde es que llega entonces la energía eléctrica que tiene la ampolletita? ¿Cierto? La energía química que vamos a transformar en eléctrica. Viaja por un... No me digan cables, se llama... También empieza con cero. ¿Ya? Bien. Y acá tenemos dos. Empieza con R. No me digan ampolletas. En estricto rigor, sería un R, uno y un R, dos. ¿Ya? Y el que no me entendió las pistas, lo vamos a ir viendo entonces en los encuentros virtuales. Vamos a ir explicando el funcionamiento del circuito de la imagen. ¿Para qué sirve? ¿Ya? Así en palabras simples. No me digan solamente para prender las ampolletas receptores. No podemos decir eso, sí, algo más elaborado, somos quinto básico, sabemos pensar ahí, completamos. ¿Qué sucede si se quema una de las ampolletas del circuito? Debemos recordar qué tipo de circuito es este. Es un circuito en serie, un circuito en paralelo, y ahí está la clave entonces si se quema una ampolleta que pasa con la otra. Y finalmente, ¿cuáles son las diferencias y las semejanzas entre un circuito eléctrico simple y la red eléctrica domiciliaria? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? Recuerden que eso lo conversamos en el último encuentro virtual y además lo hemos estado viendo a lo largo de las guías. ¿Ya chicas? ¿Ya chicos? Esperando poder haber aclarado más de alguna duda, yo me voy despidiendo de ustedes sin antes darle mi gran abrazo de oso. Se me cuidan y nos vemos en nuestro próximo video. Chao, chao.